Estamos haciendo lo que se conoce como Acuerdo Institucional de Convivencia, pautando normas para el funcionamiento y la convivencia de la comunidad educativa entre alumnos, profesores, padres, preceptores, docentes. Los chicos hacen propuestas, se evalúan y se tratan de llegar a acuerdos, un diálogo. Lore, esto se implementó desde siempre, es algo que comenzó a funcionar hace poco, porque si bien se les va a enseñar a los chicos desde chiquitos algunas reglas, el secundario es el lugar que los termina de formar. El acuerdo está desde siempre, lo que pasa es que ahora lo que se hace es que los alumnos participen, hay acuerdos que ya están institucionalizados y otros de que se acuerda con los alumnos, que me parece que está bueno que los alumnos también puedan participar. Bueno, lo que hemos visto y que nos llamó mucho la atención es que cada uno de los chicos tomó voz y voto y opina, bueno, vamos a comenzar con la señorita, tu nombre y contanos de qué edición es eso. Bueno, yo soy Candela, voy a Quinto y pertenezco al Centro de Estudiantes, entonces esta actividad es proponer ideas y compartirlas con los profesores para llegar a un acuerdo y una mejor convivencia. Bueno, y algunas de las propuestas, algo estuvimos escuchando, tu nombre y a qué edición pertenece. Facundo Mercé, de Quinto, Curo Rochero, y una propuesta, por ejemplo, es poner kiosco en los recreos, música. Por ejemplo, acordamos que las pruebas pueden ser solamente dos por día, lo más. ...de alumnos de la escuela a otros alumnos. ¿Qué más? O sea, llevarle a las autoridades del colegio algunas propuestas que los alumnos consideran que se pueden poner en práctica. Sí, si bien lo que se pautan son normas, ya hay una reglamentación, leyes que se tienen que cumplir, pero yo creo que la buena convivencia de la democracia es que el diálogo sea por parte de ambos, tendrían que participar los padres también. Entonces, lo que tratamos de lograr es, dentro de propuestas razonables, de propuestas razonables de alumnos y docentes, tratar de llegar a esos acuerdos que se puedan cumplir para que podamos convivir. Por eso es convivencia. Lorena, algo muy importante que resaltamos es el tema del diálogo entre el profesor y entre los alumnos, que están bienvenidos. Acá en esta escuela creo que en todas debe ser que el alumno y el docente siempre tienen buen diálogo, siempre se charla todos los problemas que hay. Todos los profesores y docentes de la escuela saben el problema que tiene cada uno de los alumnos y para poder resolverlo y poder tener una buena convivencia.